... ... ... ... decía que hoy un pequeño grupo se ejercitará a las 17 horas mañana todo el plantel lo hará a las 10 horas aquí en El Zama Puerta Abierta y está con vosotros y nos From. Bueno, Itsegunon, o Gordión, ¿cómo estás viviendo esta semana después de lo que ocurrió el viernes pasado? Bueno, Gordión, está claro que no es una semana cualquiera. Siento muchísimo lo que le ha pasado a Marc. Reitero que espero que se recupre lo antes y lo mejor posible. Mando desde aquí todo mi apoyo y todo mi malestar. Pero bueno, a veces en el fútbol suceden situaciones que uno no quiere, pero que a veces pasan y sin ningún tipo de intencionalidad, por supuesto. Y bueno, pues una semana fastidiadillo por lo que le ha pasado, por supuesto. Sin embargo, desde Valladolid están surgiendo manifestaciones de jugadores, de compañeros de Marc Valiente, como que no creen que haya sido no intencionado, o sea, que creen que ha sido intencionado. Bueno, yo no voy a entrar a discutir si ellos, porque también han dicho que creen que tenía que haber sido, tenía que haber mostrado otra sanción en el árbitro. Yo no voy a entrar a discutir en eso. Ahí el árbitro es el que decide, pero creo que sí se equivocan en decir en que si hubo intencionalidad o ha sido fortuito o no. Yo tengo una conciencia muy tranquila, no hubo ningún tipo de intencionalidad, ni fue ningún tipo de intención, ni muchísimo menos hacer daño. Bueno, pedí mis disculpas en el campo, después nada más terminé el partido, ya no estaba, lo hice por mensaje y ya se lo he hecho llegar. Creo que tampoco voy a discutir mucho más. Creo que está claro que yo por lo menos estoy muy tranquilo en ese caso y sé que no ha habido ningún tipo de intención, ni mucho menos hacer nada de daño al contrario a Marc. Sí, además sorprende las vueltas que se está dando a ese tema y, por ejemplo, también dentro de lo que se pueden considerar lances del fútbol, por la dureza que se pudo ver en el partido, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid, en jugadas contigo como protagonista, con Nequiza, etcétera, etcétera, ¿no? Digo que sorprende lo de esta semana. Sí, bueno, yo creo que al final más o menos grado, mayor grado, a veces en el fútbol hay situaciones que te llevan a tener encontronazos y que sin ninguna intención se puede que caigan jugadores lesionados, que haya daños y, bueno, pues son situaciones que suelen pasarse, que intentamos evitar lo máximo posible, pero que a veces es inevitable y, bueno, pues que lamentamos muchísimo, por supuesto, y que reitero que, bueno, pues que la intención está claro que no hay. Aris, ¿te duele especialmente que sea en Valladolid donde ocurra esto y no se puedan tener ahora otra imagen de ti? Bueno, pues sí, no te voy a negar. Evidentemente, me molestaría que fuera en cualquier sitio, pero está claro que en un sitio donde has estado y donde tienes un cariño grandísimo y creo que, bueno, pues que tanto ellos como yo estuvieron muy a gusto, pues sí es verdad que molesta un poco, pues que, sobre todo, que duden de la intencionalidad. Es lo que al final más molesta, pero bueno, está claro que, bueno, que hay que entender también, pues, otras posturas porque, bueno, pues que es una lesión grave y, bueno, pues siento muchísimo eso, pero, bueno, bueno, la intencionalidad es lo que más duele. ¿Cómo afrontáis el partido del domingo? Bueno, pues con muchísimas ganas de seguir en esta dinámica que, bueno, pues que llevamos en los últimos partidos, con ganas de poder hacer bueno el punto de Valladolid, de sacar otros tres puntos en casa en Samamés y, bueno, y de poco a poco, pues ir mirando hacia arriba. Ayer tu compañero Ander Herrera decía que, bueno, que al equipo hasta no le viene mal jugar con urgencias. De todas formas, no llegar al choque del domingo como una auténtica o como otra final también puede dar un poquito de margen a la hora de ver a un equipo más suelto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy convencido de que cuando estás con confianza, cuando estás haciendo las cosas bien y cuando te ves con un colchón debajo, creo que las cosas fluyen mucho mejor y que, bueno, que es más fácil hacer lo que tienes que hacer y, bueno, pues salir con ese esparpajo al campo. Al final yo creo que cuando tienes esa urgencia de tener que ganar sí o sí, pues la tensión que tienes encima a veces te hace pasar malas pasadas. Ayer decía también Ander que todavía es momento de mirar hacia abajo. Tú también eres de los que miras hacia abajo o ya miras hacia arriba? Yo la verdad que soy más del día a día de mirar para adelante e intentar mirar siempre en el próximo partido, en el futuro del equipo. Intento siempre ser más optimista y mirar para arriba. Y, bueno, está claro que siendo consciente de dónde estás, pero siempre intentando ser lo más optimista posible. ¿Te sientes ahora últimamente menos presionado, menos responsabilizado por aquello de que han empezado a ver puerta los hombres de segunda línea? No, bueno, sí, pues al final ni más ni menos presionado, igual que antes. Tienes la misma necesidad y la misma responsabilidad de ayudar al equipo. No tenía ningún tipo de duda que la gente iba a hacer goles porque así lo han demostrado anteriormente y tenemos gente con muchísima capacidad para ello y estoy seguro de que va a haber muchísima más gente que se va a sumar a esa faceta. ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Esa es la palabra que sea un poco de color. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, bueno, ya no, nosotros no tenemos optimistas y no tenemos un poco de la parte del partido y nos vamos a hacer un poco de la parte y nos vamos a hacer y nos vamos a hacer un poco de la vida y nos vamos a hacer ¿Qué es lo que pasa con los jugadores? ¿Qué es lo que pasa con los jugadores? ¿Qué ha habido informaciones? No estoy muy al corriente de todo lo que ha salido. Sí hay cosas que se comentan, otras cosas que se nos pasan. Pero bueno, por lo visto también ha habido más informaciones durante las últimas horas y tampoco sé exactamente lo que ha pasado. Pero bueno, son situaciones que habría que cuidar y habría que saber realmente qué es lo que pasa. Pero bueno, son situaciones ajenas a nosotros y tampoco nos competen. Hablando del partido del domingo, el rival un español muy diferente al del comienzo de temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que ha pegado un cambio muy grande. Es un equipo que es muy, muy difícil ganarle. Así lo está demostrando en los últimos partidos. Ha habido un cambio bastante importante y va a ser un partido muy difícil en el que vamos a tener que hacer muchísimas cosas para poder hacer goles y para poder llevarnos el partido. Parece que estáis en mejoría a juzgar por los últimos resultados y partidos. ¿Este puede ser el punto definitivo de inflexión, Aritz? Ojalá, ojalá. Durante el año hemos hablado algunas veces sobre este tema y bueno, pues no hemos sido capaces de llevarlo a cabo. Y bueno, confiamos y esperemos que lo vaya a poder ser. Nosotros vamos a trabajar para ello. Ayer decía Ander Herrera, y también tú ahora lo confirmas, que es mejor pensar solo en el fútbol, pensar en el siguiente rival. Él pedía, por ejemplo, en el caso de Fernando Llorente, que todo acabase ya. Lo pedía al jugador y al club. ¿Tú crees que realmente se va a acabar ya esto? No lo sé, no sé si se va a acabar o no. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro. Tanto nosotros como el club, como él, lo que todos queremos es que el atleti esté lo mejor posible. Y eso es lo que importa. Y en eso nos centramos. Lo demás es perder esfuerzos inútiles. El año pasado comentabas desde Valencia que disfrutabas mucho con el juego del atleti. ¿Estás empezando a disfrutar ahora de verdad con el juego que tú veías? Sí, la verdad que disfruté muchísimo. Y estoy disfrutando muchísimo también. Evidentemente no todo lo que me hubiese gustado y no con todos los resultados que me hubiesen gustado. Pero bueno, ha habido fases en las que disfruta muchísimo y cada vez se disfruta más. Y bueno, evidentemente yo creo que todos lo que más disfrutamos es con resultados y con victorias. Y bueno, pues por esa parte sí que no podemos estar satisfechos. Y al final es lo que te canta la balanza de disfrutar más o menos. Yo quiero decir que sí. ¿Se parece lo que hemos visto en estos últimos dos o tres últimos partidos a lo que tú veías? Hombre, no sé decírtelo. Igual desde fuera se ve diferente y dentro pues no eres capaz de apreciarlo tanto. Lo que sí es que el año pasado era muy muy vistoso y bueno, lo estamos intentando hacer, lo que no sé si lo hemos llegado a conseguir. Y desde dentro del campo, ¿qué crees que le pasa al equipo en el arranque de los partidos? Bueno, pues está claro que ha habido partidos en los que no hemos empezado nada bien y es una asignatura pendiente que tenemos, que lo hemos valorado y que tenemos que mejorar por supuesto. Y bueno, pues intentaremos hacer algo para que no nos vuelva a suceder o no nos suceda tantas veces. Gracias.